Cortos besos que hurgan traviesos mis ansias de mujer Desde que soy tuya, tu cuerpo es mi nave En que día y noche arrimo al placer Desde que soy tuya, no tengo pasado Y son tus caricias mi razón de ser Desde que soy tuya, mi pecho suspira Y espera impaciente tu piel en mi piel Desde que soy tuya, vivo con tus besos Que hurgan traviesos mis ansias de mujer Desde que soy tuya, tu cuerpo es mi nave En que día y noche arrimo al placer Desde que soy tuya Desde que soy tuya, tu cuerpo es mi nave Desde que soy tuya, tu cuerpo es mi nave